Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Celo Dulce. Y la propuesta que les traigo para hoy es una pavlova. Para los que nunca escucharon hablar de este postre, es un postre hecho a base de merengue que generalmente lleva una crema batida y frutas. Es un postre que se hace en honor a una bailarina rusa. Se disputan el origen de este postre entre Australia y Nueva Zelanda y en realidad lo que tratan de graficar, de reflejar en este postre es que sea un postre liviano y etéreo como el baile de esta bailarina. Ollas y sartenes Doña Tina, para cocinar mejor. Y vamos a empezar separando las claras de las yemas. Siempre que hacemos merengue vas a tener que separar con mucho cuidado la clara de las yemas, que las claras estén bien limpias porque si no, no van a montar. Empezamos entonces a batir las claras. Cuando estén merengadas, le empezamos a volcar el azúcar en forma de sugar. Merengue listo. Además de azúcar impalpable, lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de almidón de maíz. Que fíjate lo que hago directamente para incorporar todo junto. Mezclo el azúcar impalpable, el almidón de maíz y lo voy incorporando en dos partes aproximadamente. Lo que necesito que si hagas son movimientos envolventes. Con una cuchara lo que voy a hacer es como formar una canastita, como si fuese un nidito. Te preguntarás, ¿cómo sigue esto? Ya está. Y acordate siempre en un horno bajo a 100 grados durante una hora o una hora y media. Todo depende del tamaño de la pieza que estés haciendo. Nos vamos al horno. Continuamos con esta pavlova y ahora nos vamos a dedicar a hacer esta crema de limón que tiene un sabor muy alimonado. ¿Qué vamos a necesitar? Jugo de limón, de dos limones exprimidos. Vamos con azúcar. Dos yemas. Fíjate que es solo mezclar, ¿eh? Y dos huevos enteros. Y voy a empezar a cocinar y a casi sin dejar de remover. Y vamos a aprovechar el mismo calor que tiene la crema, esta crema de limón, para ir agregándole la manteca. Ya está lista. Con esto, bien tapadito, me voy a la heladera hasta que enfríe. Y vamos a empezar a ensamblar esta pavlova. Mermelada de frambuesa porque yo decidí que me gusta la frambuesa, pero vos le pones la mermelada que más te guste, ¿eh? Acá empezás a jugar con los sabores. Te las súper recomiendo. Lo único que tenés que tener es un poquito de paciencia porque demora bastante en cocinarse, pero después son pocos los ingredientes, fáciles los procedimientos, así que no hay excusa para que no la pruebes. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Te espero en el próximo programa con más y nuevas recetas. Ponle un toque de dulzura a la vida, animate y hazlo dulce. Marino, los mejores productos para tus recetas. Compra online.